¡Hola amigos! Bienvenidos al canal de las Aventuras de Itana. Hoy como veis estoy jugando a un juego que se llama Animals Online. Bueno, vamos a elegir un animal. A ver, os quiero presentar todos los animales que tengo en Will Animals Online. Vamos con el alce. Voy a ponerme chica, aunque también podéis poneros macho, ¿vale? Vamos a escribirle un nombre. Vamos a escribirle... Venga, Elena, es el único que se me ha ocurrido. Bueno, hembra, ¿vale? A ver... Vale, voy a elegir este mapa porque el mapa Amazon tiene muchos animales. Fijaos que como veis los perros nos persiguen y pues nos echan a un hogar, o sea, al lugar de Amazon, ¿vale? Yo creo que es eso, pero no te viene nada porque los perros aparecen, ¿vale? ¡Un dinosaurio! ¿Por qué hay un dinosaurio? Pues no sé, eso es un juego. ¡Ostras, que se ha bugueado! ¡Uy, qué susto! ¡Qué susto, chicos! Bueno, vamos, fijaos, corre así el alce, creo que se llamaba, o no sé. Las alces no tienen cuernos. ¿Qué hace? Le está dando cabezazo. Fijaos, así es como pelea el alce, ¿vale? Decirme si eso es un alce o otra cosa, porque yo creo que es un alce. Debe ser una hembra, porque hace un montón de plátanos en medio de la selva. El mes Amazon es un juego, papi. Así como el alce, ¿vale, chicos? Pero no es muy realista. Los plátanos no se encuentran tirados ahí en un suelo, en mitad de, bueno, no sé lo que es eso. No sé si es la estepa o la cundra, porque es un alza, ¿no? Chicos, como no sé nada de inglés, voy a escribir en el traductor, porque no sé más. Ah, y eso que viene ahí abajo son los comentarios, ¿no? Es una conversación. Puedes hablar por chat, ¿vale? Vale. ¿Qué es esa cosa redonda que hay arriba? Ah, los enemigos, ¿no? Sí. Los rojos son los enemigos, es como un radar. Solo te parece lo verde si son otros alces. Bueno, así es como por el pogo en el alce, ¿vale? Ya lo habéis visto. Y así es como se sienta. Bueno, ahora vamos con el tigre. Se ha convertido en un tigre. Es que el... Acá está, te lo he dicho. Sí, sí. Vale. Así es como hace el tigre, ¿vale? Bueno, vamos. Vamos, chicos. Vamos a ver si ataco a algún animal para que lo podáis ver. Bueno, vamos a ver. Es que no sé si ataco a un animal o ponerme otro animal. O transformarme en otro animal, ¿vale, chicos? O sea, no sé. Según el mapa tiene que haber algún bicho cerca. Sí. ¿Qué es eso de ahí? Bueno, ahora vamos con la jirafa, ¿vale? Todo empieza igual. Siempre atacan al pobre bicho que coja. Pues sí. A ver, que esto muchas veces se buguea. A ver, vea, soy una jirafa. Me llamo Celia. Vea que miedo está el nombre. Y así es como pelea, ¿vale? Te da una patada. Bueno, más que una patada te da una cofa. Soy una jirafa y voy pasear. ¿Qué es eso que viene por ahí? Un perro. Un perro zombi. Un perro zombi. Hay perros zombis. Sí. Mira, que come cocos. ¡Ostras! ¿Por qué nos muerden? Pues no tengo ni idea. Prove a comer. Come, come. Comer coco. Que no, que no. Nos está mordiendo un bicho. Pues sí. Bueno, chicos, vamos con otro. A ver, ¿cuál elijo? Venga, el guepardo. No pongo los gratis porque esos os saldrán y podéis jugar con ellos. Recordad que los animales que os estoy enseñando son de paga, o sea, tienes que pagar, ¿vale? Y si no pagas, te tienes que instalar un programa muy malo que te estropea, pues, tu tablet, el móvil o el ordenador. Sí, las posibilidades de que te pirateen son bastante elevado. Sí, así que no os fíen de YouTube. Y mejor no lo hagáis porque os pueden estropear vuestro móvil, tablet o ordenador. Además, se puede pagar perfectamente uno o dos euros por un animal. Bueno, el fénix vale cuatro euros. En fin, pero la gente que programa también tiene que vivir de algo. No puede ser que se le piratee a todo el mundo siempre. Sí, fijaos, así es como come el guepardo. Que me he puesto paulina de nombre, ¿ok? Una gueparda. Sí, gueparda, porque es chica. Bueno, vamos con la pantera esta. Y esas son las características que tiene el animal, ¿no? Pues sí. Venga, cambiamos. Que nos persigan los pernos estos, que ya me estoy aburriendo un poco. Siempre me persiguen, chicos. Oye, me gusta porque es muy realista. No es una pantera negra propiamente. Es un leopardo que se ve claramente que tiene muchos lunares negros. Sí, los leopardos no es que sean negros. Es que tienen muchos lunares negros. Hay gente que no sabe que la pantera y el leopardo son el mismo animal. La pantera y el leopardo son el mismo animal. Y pantera yo no sé de dónde se sacan. Bueno, ¿podemos comernos algo? Porque estás paseando. Hay mucho pasear, pero me gustaría que te comises a alguien. Eso o me buscas otro bicho. Bueno, vamos con otro chico, porque sí. Vamos con el lince. ¡El lince! Me encantan los linces. Y a mí también. Sobre todo las crías, que son una monada. Este juego me recuerda al Wildcraft, ¿no? Con los lobos. Sí. Tenemos que hacer un vídeo donde hagamos una aventura con los lobos. Y un vídeo donde cacemos o hagamos algo con los animales. Y ahora vamos a enseñarlos todos. ¡Hola! Me gustan los mensajes complicados, complejos. Me gustó uno ruso, pero no me cabe, porque le pese a siete letras. ¡Hola! ¡Ja, ja! No, no quiero. Ese nombre no. XD, lince XD. XD, uu. ¡Qué guay! ¡Qué nombre más bonito! Mira, chicos, uu, eso el nombre significa, es decir, uu, que vosotros seguro que hicieron... ¿Qué es esa cosa redonda que hay ahí adelante? Eh, ¿qué? Eso. ¿El mapa? Sí. No, eso es redondo, eso. ¡Ah! Es una plataforma donde tú puedes coger muertos y los llevas ahí y te dan puntos. ¡Ah! No sé por qué, de verdad. Ah, cuando cazas un animal lo llevas ahí y como que lo canjeas por poder o algo así. Bueno, chicos, vamos con el león este. Bueno, es una leona, me llamo Sas. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo... Tiene cara de loca. Pues sí. ¡Ay, por Dios! Me mejor aparece un zombie. ¡Qué miedo! Ya aparece un zombie. No sé, mira. Ahora, cambiemos. Tigre. Soy tigre. Tigre aún. Significa, eh, kawaii. ¿Pero que esto qué es? ¿La convención anual de tigres o qué? Pues sí, hay cuatro tigres. ¿Y ese tigre pequeñajo que no sigue? Es... Que no es un bebé, eh. Hola, guapo. No, ni guapo ni porras. Pues te están rodeando todos los tigres. ¡Hala, se ha muerto! ¡Me he matado! ¿Pero qué haces conmigo a tototigre, caniba? Que soy una canimal. Pues qué bien. Bueno, chicos, vamos con otro. Ok. ¡A ver, Fennec! ¡Un Fennec! ¿A qué mono? ¡Oh, qué rico! Pero Fennec es un animalejo bastante poco. Un panda. Sí, un panda. Me hace un panda en mitad del juego. Pues porque aquí te puedes poner cualquier animal, ya te lo digo yo. No me gustan los Fennec. Son unos animalejos muy simpáticos. No me gusta ese panda. ¡Fuera! Bueno, vamos con un avestruz. Mira qué guapo mi avestruz. Un avestruz. Es una avestruza porque es... Porque es femenino. Muy bien, Daniela. La avestruz, Daniela. Vale. Chicos, me he puesto el nombre de mi mejor amiga. Porque es que no se me ha ocurrido ningún nombre. O sea, quiero poner nombres distintos. Es que, como no sé un nombre, digo, pues voy a usar el nombre de mi mejor amiga de clase. Vale. La próxima vez puedes poner a Paula. Ah, la ya se me ha ocurrido. Pues sí, a lo mejor en un futuro me pongo Paulina. Muy bien. Mi otra mejor amiga se llama Paula, pero me gusta más Paulina que Paula. Efectivamente me gusta mucho el nombre de Paulina, ¿eh? ¿Cuántas mejores amigas tienes para hacerme una idea? Eh, a ver, tres. Bien, bien. ¿Qué hace comiendo plátanos una avestruz? ¿Por qué es? ¿Por qué es omnívoro? Diste el juego. Entonces puedes comer... Yo no tengo que correr una avestruz. Sí. Mira qué guapo. Es muy guapo. Bueno, guapo porque es niña. ¿Y ahora qué hace? ¿Pone un huevo? No. No. No voy a poner un huevo. Lo que me faltaba, un canguro. ¡Un canguro! ¡Mira qué bonito mi canguro! Paulina. Entonces cogemos a tu segunda mejor amiga, ¿no? Sí, me falta el nombre de Ruth, que también es mi mejor amiga. Pues nada, ya cogeremos una oveja o algo así para que sea Ruth. Bueno, pues ya vemos que también el canguro sale corriendo porque le van a morder. Ahora os voy a presentar a mi canguro. A mi canguro que es muy guapo. Si dices que es feo es porque soy tonto. ¡Guapísimo! ¡Mira qué guapo! ¡Es muy gracioso! ¡Ah! ¡Mira que reza! A lo mejor... ¡Ah! Está peleando. Y así es como pelea el canguro. Sí. Bueno, ya hemos visto suficiente. A ver, que voy a... Vamos apagando esto y otro día jugamos algo, ¿no? Con todos estos bichos. Bueno, ahora es... Bueno chicos, esto es todo por el vídeo de hoy. No olviden suscribiros y darle like. Espero que tengan muchas visitas. ¡Adiós! ¡Los vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Gracias!